Oye, enseña a las personas que inteligente tú eres. Mira. Oye, estoy aquí, mira para acá, mira para acá. Ay, mira, está mirando para acá. Y ahora me muevo para acá. Mira acá, mira acá, mira acá. Ay, qué inteligente. Ay, qué inteligente. Ay, Dios mío, qué inteligente. Ay, qué inteligente, qué inteligente.